Se fue la ingrata y me ha quedado el vicio De ser borracho y maldecir mi suerte Entre las copas hoy calmo mi suplicio Y con el alma le pido a Dios la muerte La amaba tanto que fue mi consentida Mi prepedida entre todas las mujeres Y hoy pa' probarle que mucho la quería Me han de encontrar perdido en los placeres Música Y entre más bebo más siento mi despecho Porque destino la trajiste a mi lado Y hoy te la llevas dejando mi abarcado La amaba tanto que fue mi consentida Mi preferida entre todas las mujeres Y hoy pa' probarle que mucho la quería Me han de encontrar perdido en los placeres Y hoy pa' probarle que mucho la quería Y hoy pa' probarle que mucho la quería Música